Bienvenidos a Teres Juman, hoy vamos a enseñaros un pequeño bolso de helicom para nuestros paseos por el monte. Este es el Haversack, un bolso realizado en cordura 500 denier para llevar lo esencial en desplazamientos cortos. Como en otras ocasiones podéis encontrarla a través de la web de Camcasual donde tenéis todos los productos helicom a precios muy ajustados. Y además tendréis un descuento aplicando el código TELASJUMAN para todas sus compras. Tiene unas dimensiones de 28 x 28 x 10 centímetros y un peso de 470 gramos. Pertenece a la línea Pushcraft y está diseñado por Survival Tech de Polonia. Tiene una solapa central con un enganche español para apertura rápida. El frontal tiene una línea webbing para sujeción de material o pequeño spouch. Un bolsillo sin ningún cierre con interior en velcro para poner un organizador como el que os enseño. O algún otro sistema Hop and Load que tengamos por casa. Y tiene un enganche de ring para accesorios. El compartimento principal es muy sencillo, totalmente abierto. Tiene secciones plásticas en los laterales para darle una suave rigidez. En la base está acolchado para darle estabilidad y algo de rigidez. Dispone de un compartimento elástico para la botella de agua. En una cara tenemos un bolsillo de cremallera que ocupa todo el lado. En la zona contraria un bolsillo con cremallera, pero de un tamaño de 19 x 16 cm. Que además lleva una sección plástica para darle una suave rigidez. También tenemos otro enganche para accesorios. Todos los compartimentos además están forrados de nylon para una mejor limpieza. En ambas laterales tenemos un bolsillo con línea MOLI. Y uno de ellos es hueco para poder llevar una pequeña ancha. La parte trasera no está acolchada y lleva un gran bolsillo en toda la superficie con cierre por cremallera. Una sea amplia y sencilla en combinación con una correa de 5 cm de ancho. Sin acolchar que podemos separar de forma rápida y sencilla y que por supuesto es regulable. ¡Gracias! ¡Gracias! En definitiva, una bolsa muy práctica para paseos o recorridos cortos por el monte llevándole imprescindible sin necesidad de ir cargados con una mochila. Con un precio de 48 euros que podréis escoger en varios colores. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!